Hola a todos, con este video quiero acercarles la consigna del trabajo final integrador o TFI. El mismo es individual. El objetivo producto alcanzar es un trabajo de no más de 10-15 carillas. En el que pueden realizar un análisis respecto de la inserción de un aeropuerto en las condiciones de transporte y movilidad del área urbana regional de influencia. Este trabajo práctico va a haber que presentarlo en 10 minutos y esta presentación debe incluir la metodología, los elementos técnicos del diagnóstico, las conclusiones y prospectiva. Siguiendo con la estructuración, esto va a tener tres ejes. Las premisas del aeropuerto. Cuántos pasajeros y cuánta carga transportó en los últimos años, qué rutas se ofrecen, cuánta gente emplea, condiciones operativas, orígenes y destinos, datos socioeconómicos. La segunda es la inserción espacial y condición intermodal del transporte. Para eso hay que interpretar los procesos del área geográfica. Esto incluye las actividades económicas como turismo, agropecuario, industria, servicios. Cómo se desplazan los trabajadores y usuarios. Qué oferta de transporte complementaria existen. Hay que vincularlo con los conceptos vistos en la materia, como capacidad estatal, diseño de la red, distribución modal, uso del suelo, balance direccional. Y presentar también escenarios futuros. Un análisis prospectivo. Que se trata de presentar escenarios en los cuales el aeropuerto pueda mejorar su funcionalidad. Respecto de la metodología, el primer punto es justificar la selección del aeropuerto. El segundo, presentar un plan con un objetivo. Y tercero, explicitar las dificultades espistemológicas. Las dificultades científicas. Por ejemplo, qué dato, qué información hubiera sido incorporar al trabajo de estar disponible. O qué otras dificultades se presentaran. El punto principal del trabajo es dejar de estar centrados en solamente el aeropuerto. Se entiende que esta es la imagen del aeropuerto de Ezeiza. Y pasar a estar centrados a la vinculación del aeropuerto con el resto del territorio. Analizando las vinculaciones territoriales. Analizando el aeropuerto. Los procesos de reproducción social y económica en el área de influencia. Bueno, esta es la idea de trabajo integrador final.